Pedro, un placer estar contigo aquí en Saras. Queremos aprovechar esta oportunidad para conversar contigo tomando como punto de partida una contribución realizada por ti y otros colaboradores en el ámbito de lo que denominamos ciencias por normal. Te quería preguntar, para iniciar el diálogo, ¿qué entendemos por ciencia postnormal? Gracias aquí por estar con ustedes y la oportunidad de estar otra vez en Saras. Ciencia postnormal emerge a partir de un trabajo de dos científicos, Funtovix y Ravetz, que en el año 93 publican en la revista Futures un artículo provocativo trabajando la idea de que la ciencia tiene que ampliar la comunidad de pares, la ciencia tiene que extenderse y principalmente una ciencia que tiene una preocupación con abordar los temas de la modernidad, el riesgo, por ejemplo. Entonces, cuanto más tengamos integrantes de conocimiento, personas a las cuales se pueda dialogar cada vez más sobre los temas de riesgos, más se favorece una comprensión más cuidadosa y una comprensión más orientada para promover protagonismo en la sociedad. Entonces, no es una cosa tan compleja, pero sale del sentido de que la ciencia siempre queda en un nivel muy jerarquizado y cuando hablamos de la ciencia postnormal introducimos justamente la variable que es fundamental que las personas entiendan las razones y las cuestiones que la ciencia aborda con un significado de que al entender esto las personas también se convierten en integrantes de un proceso de cambio. Pedro, en este marco conceptual de la ciencia postnormal, ¿qué papel tiene la interacción entre los sistemas de conocimiento? Y cuando hablamos de sistema de conocimiento me estoy refiriendo al académico, al científico y los otros sistemas de conocimiento que están asociados a aquellos que están en el ámbito de la gestión, en el diseño de política pública o aquellos usuarios que de repente están tomando como un productor decisiones todos los días en su campo, ¿cómo es la articulación entonces entre, digamos, la interacción entre los sistemas saberes y la construcción de la ciencia postnormal? Es importante destacar que de cierta forma dentro de la perfección de la ciencia postnormal se fortalecen los argumentos interdisciplinares y transdisciplinares. Al mismo tiempo es importante destacar que el momento en el cual vivimos es un momento de crisis ambiental que no tiene fin. Entonces es un contexto curioso de la historia de la humanidad, pero el hecho es que vivimos un contexto en el cual solo observamos aspectos de destrucción, de depresión, de pérdida de recursos naturales, de biodiversidad, de contaminaciones por variables que son esencialmente antropocéntricas. Entonces justamente el desafío que se coloca es cambiar los códigos y los diálogos que se establecen en la sociedad y al establecer estos cambios en los códigos que se establecen en la sociedad se tiene que aproximar cada vez más de los instrumentos que las personas que no están en el campo científico puedan comprender. Y ahí entra justamente lo que estamos hablando. O sea, si tocamos el tema de los cambios climáticos de cierta forma, es un tema no tangible. Las personas inclusive muchas veces pasan a tener un entendimiento a veces erróneo de los cambios climáticos a partir de fenómenos muy específicos que no necesariamente representan eso, pero aquí en Saras estamos al lado del mar. Se podrá ver a lo largo de los años cambios provocados por el aumento del nivel del mar, las erosiones, los tipos de tempestades, de vientos, la posibilidad de que ocurran en estas regiones fenómenos climáticos no conocidos hasta recientemente, tornados que son característicos de otras regiones del planeta. Entonces todo esto, de cierta forma, tiene que ir integrándose cada vez más a una agenda de las políticas públicas para promover lo que hoy se usa de la palabra resiliencia, que si la reelaboramos, podemos decir, de protección, de defensa, una forma en la cual justamente al hablar de ciencia postnormal tenemos que usar palabras que tengan una comprensión a las personas de algo que realmente existe, pero que a veces puede estar escondido en la comprensión por un nombre más científico. Por una jerga muy específica. Exactamente. Pedro, para terminar, quería que me comentaras ya entrando más en detalle de la construcción del libro. Contanos un poquito del proceso, cómo surge la idea, quiénes convocaste, cuál fue, digamos, la cocina de este libro. Perfecto. Mira, de cierta forma, yo siempre tengo una motivación de estar produciendo conocimiento que sea de fácil acceso y he trabajado ya durante varios años con mis colegas, Leandro Ghiatti, que hizo inclusive su tesis de libre docencia sobre ciencia postnormal a partir de contactos que teníamos en mi grupo de investigación. Y Renata Toledo, que hizo postdoctorado conmigo y trabajó con los temas de investigación, acción y dentro del diálogo que propone, el diálogo conceptual y metodológico que propone la ciencia postnormal. Entonces, ahí nosotros teníamos varios alumnos trabajando en sus tesis y la idea que yo tuve es de invitar alumnos y algunos profesores para que pudiésemos estar incorporando la idea que ya estaba presente en sus tesis de ciencia postnormal y muchos estamos trabajando con el tema del aprendizaje social, que es uno de los temas que también me une a los trabajos que hacemos en SARAS y en conjunto en la red de cambio climático. O sea, aproximar los diálogos que son absolutamente fundamentales para que podamos efectivamente homogeneizar o, si quiere decir, democratizar cada vez más los conocimientos. Porque cuando hablamos de aprendizaje social, consideramos que en una reunión, por ejemplo, hay personas con diferentes puntos de vista, a veces inclusive muy opuestos, contradictorios, llenos de prejuicios o de conflictividad. El desafío es, de cierta manera, tratar de aproximar a las personas, de crear convergencias. Y el aprendizaje social, obviamente, también está asociado a una cuestión fundamental, que son los repertorios, las metodologías, que es algo que muchas veces en la vida académica se usa poco. Pero como yo he trabajado y trabajo hace más de veintitantos años con los temas de educación ambiental o educación para la sostenibilidad, es cada vez más importante que tengamos repertorios que estimulen el protagonismo, que estimulen la corresponsabilidad, que estimulen la comprensión de estos fenómenos que, digamos, dentro de la sociedad contemporánea y dentro de la realidad ambiental que vivimos, están muy marcados por las incertidumbres, por hechos que no podemos estar confirmando, por aspectos que, por ejemplo, no nos permiten más establecer siempre las lógicas convencionales de causalidades, un conjunto de aspectos que están presentes. Entonces, en el libro hay capítulos sobre agua, sobre clima, sobre alimentación, que son una forma que buscamos de ir adaptando las investigaciones, los trabajos de maestría, doctorado a una agenda que el diálogo de la ciencia postnormal a partir de los aprendizajes y el eje principal es aprendizaje social o también podríamos hablar de aprendizaje transformador porque hay muchas maneras posibles de hacerlo. Yo trabajo más con el concepto de aprendizaje social que me parece más directo. Al hablar del transformador siempre queda una interrogación, ¿para qué? Y el social queda más claro que es entre pares que tú dialogas, que tú trabajas en comités de cuencas, por ejemplo, precisamos de aprendizaje social. Y uno de los componentes importantes es hacer que la ciencia no sea un elemento que genera asimetría, pero que genera justamente aproximaciones. Y ahí podemos ver exactamente eso, porque en un comité de cuencas hay diferentes tipos de actores, con diferentes niveles de conocimiento, con diferentes intereses, intereses que pueden ser a veces económicos, políticos y sociales, que están siempre en una conflictividad a veces no muy explicitada, pero en la hora de decidir eso se puede expresar de una forma muy, digamos, desconstructiva. Entonces, en ese sentido pienso que fortalecer, a partir de una visión más amplia de ciencia posnormal, prácticas sociales que aproximan a los individuos a una comprensión de los fenómenos, de los problemas y de todo aquello que pueda ser tener un carácter explicativo para que en la sociedad haya más protagonismo, más cuestionamiento. Nosotros vemos que muchas veces hay demasiada omisión en la sociedad, demasiada falta de presencia frente a hechos públicos, a políticas públicas, que pueden ser altamente prejudiciales a la vida cotidiana de las personas. Hidroeléctricas, por ejemplo, lógicas de producción de energía, ejemplos con licenciamiento ambiental, pérdida de biodiversidad, una serie de factores que pueden estar asociados al tema urbano, al tema regional y al tema de los espacios donde efectivamente florece la biodiversidad, los áreas rurales, florestas y todo eso. Pedro, felicitaciones por este libro que es un hito en una producción científica este año 2019 que involucra otra diversidad de libros que vamos a estar hablando en el futuro próximo y muchas gracias por compartir este espacio y vamos a seguir en contacto. ¡Fenómeno! Agradezco muchísimo... ¿Coloco? ¿Puedo hablar? Sí, sí. Agradezco muchísimo la oportunidad. Me quedo muy feliz que el libro que acabamos de lanzarlo y de forma digital tenga una repercusión y aunque esté escrito en portugués, espero que la diferencia entre el portugués y el español sea cada vez más achicada en nuestra América que tiene que, independiente de los colonizadores, tiene que estar cada vez más próxima. Muy bien, excelente.